Hoy, la ministra de las TIC, Karen Audinen, se reunió con los gerentes de los canales regionales para darles una excelente noticia. Son cuatro medidas que buscan aliviar las cargas que se han generado por la emergencia del COVID-19. La primera fue la aprobación de 28.400 millones de pesos que se dividirán en partes iguales a cada uno de los ocho canales regionales. Para que ellos fortalezcan sus contenidos, para que también puedan proteger la industria y así proteger los empleos. La segunda, una bolsa concursable de 2.112 millones de pesos para apoyar la producción de nuevos contenidos digitales que promuevan expresiones artísticas. Donde el teatro, la danza y otras actividades como el tema de los circos lo podamos transmitir por nuestros canales regionales. La tercera es apoyo económico para hacer promoción de los contenidos educativos a través de la televisión digital terrestre. Una segunda señal, que apoya contenidos educativos para transformar el país. Y la cuarta, un convenio con la red TAL, Unión de Televisiones Públicas de América Latina, para que los canales regionales formen parte de ella sin pagar su aporte de asociación. Van a poder acceder a todos los contenidos de los canales públicos de Latinoamérica, para poder nosotros, como colombianos, disfrutarlos en nuestro país. Un respaldo del gobierno nacional, que reconoce la importancia de los canales regionales para la construcción de un mejor país. Nuestros contenidos serán de gran calidad para todos los televidentes. Nuestros contenidos serán de gran calidad para todos los canales regionales. Un respaldo del gobierno nacional, que reconoce la importancia de las acciones de nuestro país.